Nuestro derecho de manera pacífica, no tenemos armas, no tenemos ni siquiera piedra. Son personas, son inseguridados en la asamblea, no de la policía nacional. Ahorita mismo en la asamblea que nos dispararon con la bala que tiene el compañero aquí, nosotros hemos manifestado pacíficamente y estamos pacífica. Hemos venido haciendo anteriormente pacíficamente y no han respondido de esta manera. El gobierno quiere dilatar este proceso y hacer que el pueblo se canse, pues no lo va a lograr. Nosotros vamos a estar, nos vamos a mantener hasta las últimas consecuencias y si tenemos que cerrar, pues tenemos que cerrar. Por lo tanto debemos salir a evaluar. Siempre cuando vemos un gobierno que son gobiernos de empresa, este es lo que nosotros hemos vivido en toda Centroamérica y en Europa. En estos momentos creo que es una evaluación muy profunda que las poblaciones en estos momentos van a empezar a hacer. Porque esta es la actitud, porque lo que ocurrió durante la manifestación, ahora ya lo viene a repetir aquí. Así que acepta la propuesta del gobierno. ¿Están siendo heridos por armas allá afuera y están sangrando? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Sabe usted quiénes son? ¿Aceptan? ¿El que tiene que dar eso es el gobierno? ¿Aceptan la propuesta del gobierno? ¿La última propuesta del gobierno? ¿El que tiene que dar eso me hacen el gobierno? ¿El gobierno te rompió el diálogo? Es que eso se habitó solo cuando asume un gobierno de empresa al poder, eso se habitó. Naturalmente.